Hay un dicho que dice cuentas claras conservan grandes amistades y es verdad. Yo particularmente siempre les he dicho a mis amigos cuando me piden plata prestada, les digo prefiero regalártela para después no tener problemas contigo porque al momento que me lo tengas que devolver, lo más seguro no me vas a hablar. Prefiero regalártelo y yo prefiero regalarlo o a veces no presto porque quiero conservar la amistad y se los digo, no te presto dinero porque quiero conservar la amistad. Igual es en los negocios. Obviamente algunas personas están desesperadas porque no tienen trabajo y aceptan lo que sea con tal de tener para tragar. Y parece que el seriano va por ese camino. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más siendo prácticamente que día el día de hoy, no sé qué día es. Estoy tan perdido que no sé qué día es, pero lo que sí sé es que son exactamente en Perú las 7 y 21 de la mañana. Quiere decir que este programa más o menos sale a las 9 de la mañana y yo ya lo estoy grabando desde ahorita para que vean que yo trabajo duro. Estoy despierto desde las 6 de la mañana para que en la tarde volver a ir a trabajar. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey Sin Censura. Este último obviamente es el canal principal. También quiero decirles a todos ustedes que estamos preparando nuestro set para poder hacer nuestras entrevistas, para hacer nuestras noches de desvelados y todos los demás dentro del programa, ¿no? Ay, no, eso me parece noche de desvelados. Solo he escuchado a una mediocre del medio, no sé quién es. Ay, sí, tengo mala memoria. Sufro de dislexia. También quiero decirle al público, obviamente, que sus comentarios siempre son importantes y que de esa manera, comentando dentro del programa, obviamente, yo estoy feliz y contento y regalándome un like. Viéndome los comerciales, apoyo es el trabajo que yo hago dentro del canal. El día de hoy hablaremos, por supuesto, de cuánto es lo que supuestamente percibe el seriano, el marciano dentro de la programación de Azteca Televisión a raíz del contrato que afirmó la piggiza, según lo que dice la mala lengua. Pero también quiero decirle algo al público, que cualquier alternativo que quieran hacer lo pueden hacer por medio de mi PayPal. Al margen de eso, también quiero decirles algo y quiero que quede claro. En el día, yo soy crítico de críticos al igual que muchos. Y yo critico no solamente a la gente del mundo del espectáculo, actores y todo lo demás, sino también critico a los youtubers, siendo y tratando de ser totalmente objetivo, neuronal y imparcial dentro de esta historia. Hay gente que me escribe dentro del programa y de una u otra manera quieren ser mis productores y yo no los he contratado para eso. Yo, dentro de este programa, hago especiales. Especiales por tema. Si él me provoca hacer un especial de este tema, de ese tema es lo que yo hago. Ustedes saben que yo saco de tres a cuatro programas al día. Y, pues, básicamente cojo lo que yo considere que es la cardecita dentro de todo lo que hay. Y lo que resulta siendo, pues, se podría decir, para poder hacer mi programa de una manera sarcástica. Yo no necesito productores dentro del programa. Y si alguien entra y ve el título y no le parece que lo quiera ver, es bien fácil. Agarra y ve otra cosa. Por eso yo me especializo solamente en desmenuzar lo más controversial dentro de. Y dentro del mundo controversial se encuentran varios personajes, incluidos los youtubers. Y yo, dentro de mi programa, elijo qué cosa es lo que voy a hacer. ¿Ok? Y aquellas personas que quieren criticar lo que yo estoy haciendo dentro del programa, que critiquen su propia vida. Y que no me vengan a jorobar aquí dentro de esta transmisión. Así que, por ese lado, ¿qué le puedo decir? Yo creo que mi público, que me ve al 99.9%, está contento con lo que yo estoy haciendo dentro de esta transmisión. Así que, por ese lado, vamos a cambiar el tono de la música. Y vamos a entrar con lo que el público realmente quiere saber de lo que yo supuestamente sé. A raíz de que gente infiltrada dentro del canal de Estrella TV, mañana tenemos una primicia con respecto al tema. No se pueden perder uno de los motivos por los cuales, uno de los tantos motivos por los cuales la pilliza y el seriano, el marciano, que resulta siendo la mariposa vallarosa, salieron dentro del programa. Cada día se juntan más, ¿no? Cada día se suman más motivos por los cuales ellos salieron de Estrella TV. Y mañana le vamos a decir uno de los motivos también dentro de este programa. Mis urracas y mis urracos están bien metidos dentro de los canales, diciéndome las cosas como supuestamente son. Porque acá es alegramente y supuestamente. ¿Qué les puedo decir? En el programa Chismes Trollay se juntaron el hambre y la necesidad. Sí, una bataclana, ordinaria, sin cultura, sin clase, que tiene poses de rica, famosa, latina, cuando en el fondo ella no ha podido conseguir nada si no es por la sombra de su marido Pepe Garzuchi. Y claro, mamita, te quiero hacer recordar que cuando tú estuviste dentro de tus redes sociales, antes de que llegara el seriano a tu vida y haber hecho el programa Rica Famoso Latina, eras un total fracaso, déjame decirte mi amor. Yo tendría que decir desde aquí que a mí particularmente el estilo de ellos no me gusta. Pero muy al margen de eso, yo creo que el éxito del programa, y no voy a ser mezquino con esto, es el seriano, el marciano, cínico, mentiroso, amarillista, media maricueca y todo lo demás. Pero el éxito del programa es él. Si él no está, ella queda como un cacahuate tirado en la esquina del lugar donde graba su bendito programa. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero cuando yo digo que se juntó el hambre y la necesidad, me refiero básicamente que mientras ella se podría emplata porque estaba con un hombre millonario, el otro estaba en la vecindad del chavo del chocho muriéndose de hambre y buscando de qué manera iba a sobrevivir. Claro, o sea, muerto de hambre, muerto de hambre no era. Ya que estamos sobre exagerando el tema para hacerlo más dramático el programa. Así, tal cual, mi querido público. A comparación de ella, obviamente, él era un muerto de hambre. Es por eso, pues, que al momento que se juntaron los dos, se juntaron la pareja perfecta. Dios los crea y ellos se juntan. Yo creo que para hacer esa mierda de programa, si hubieran puesto a otro que no fuera una mierda, el programa no hubiera tenido el éxito. Se tuvo que juntar la caca y la mierda para hacer el programa que hicieron y por ese motivo, la gente que le encanta el morbo le comenzaron a vender cosas que los ha ido desprestigiando a lo largo de todo el tiempo. Al principio, la gente se enganchó con el programa. Sumado la pandemia, obviamente, del C-19, porque decían cosas que iban en contra de lo que es moral, en contra de la vida privada de muchas personas y, obviamente, la gente, pues, en el momento le parecía bien, pero que conforme ha ido pasando el tiempo se han dado cuenta que estos dos terminan siendo un nefasto, nefastos, y que particularmente venden su alma al mejor postor. Tal cual. El día de ayer, nosotros hablamos de los problemas que tiene Estrella TV. Mañana hablaremos de otros problemas más. Pero también hablamos de cuánto es lo que supuestamente le paga la pilliza al seriano a raíz del supuesto contrato con TV Azteca. Y me imagino que si ella le da el 10% de lo que recibe de Azteca, me imagino que debe ser en todo, no solamente dentro de lo de Azteca o son contratos diferentes. No sabemos, pero como esta es una revista, debe haberse sentado con sus abogados y debe haberle dicho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero todo, 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 para mí. Y el otro que estaba angustiado por dinero porque vivía en una pocilga, entonces, obviamente, sí lo iba a aceptar. Hay que estar bien desesperado para aceptar algo solamente con el 10%. Como lo dije el día de ayer, cuando uno sabe lo que vale, uno negocia. Uno agarra y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo tengo todo un... ¿Acaso tu historial no vale ese seriano? Te pregunto, ¿acaso el historial que tú has hecho durante toda tu vida no tiene valor? Es lo que nos comenzamos a preguntar aquí, ¿no? ¿Tiene valor o no tiene valor? Porque, obviamente, pues, ¿tiene que tener algún tipo de valor? ¿O no? Si yo fuera un hombre con la experiencia que tiene él dentro del medio y si me acerca alguien y me dice, ¿sabes qué? Te quiero proponer esto. Obviamente, yo lo aceptaría. Ellos, en algún momento, creo que en el programa han dicho que son como una especie de socios, ¿no? ¿Será cierto? No lo sabemos. Pero hablemos de Azteca, que es lo que nos interesa. Según lo que dice la mala lengua y lo que se rumorea dentro de los pasillos de la televisora. Dentro de los pasillos de la televisora se rumorea que ella, pues, le da el 10% de los ingresos que recibe de esa televisora. El público se preguntará cuánto es lo que les paga Azteca a la disquete y bolera. Pero si la información es feridigna y es verdad lo que me acaban de comentar, dicen que por cada programa emitido dentro de le dan 5 mil dólares. 5 mil dólares por programa emitido dentro de estrella, no, de estrella no, de A+. Dueño Azteca, obviamente. Entonces, si comenzamos a sacarlo en pesos son como 100 mil pesos mexicanos más o menos, ¿no? O 100 mil o 100, sí, 10 mil pesos mexicanos, si no me equivoco, ¿no? Si lo sacamos a pesos, pero si lo pasamos a dólares suma algo de 5 mil dólares por día. Pero recordemos que ellos no salen de lunes a domingo, ellos salen solamente los días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si multiplicamos, por ejemplo, este mes que tiene 30 días, si no me equivoco, entonces, pues, estamos hablando que la piguisa recibe 125 mil dólares al mes. ¿125 mil dólares al mes? ¡Ay! Dios mío, es un platal. Quiere decir que si ella tiene un año dentro de Azteca, ella recibiría más de un millón de dólares, ¿no? Claro, porque si recibe 125 mil dólares dentro de los días hábiles que se transmite el programa, esa es la cantidad que debe recibir. Quiere decir que, entonces, el seriano recibe el 10% de esos 125 mil dólares que sería al final cuánto en dinero. Hablamos que el seriano recibiría cada mes el 10% que sería 12 mil 500 dólares mensuales. 12 mil 500 dólares mensuales en lo que vale, papito. Con la vida como está en los Estados Unidos tan caras, ¿no? Y según tú, a ti te gusta vestirte con ropa de diseñador y todo lo demás. ¿Recuerdan la vez pasada que ellos hicieron una teletón o un evento para ayudar a un niño? La pregunta del millón de dólares es. Cada uno de ellos se comprometió con ese niño, si no me equivoco, en entregarle mil dólares. ¿Le entregaron los mil dólares a ese niño? Es lo que yo pregunto, ¿no? Esa es la pregunta que yo hago porque la verdad que no sé, pero voy a investigar si entregaron esa cantidad de dinero a ese niño cuando ellos hicieron aquella ayuda a aquel niño que estaba mal en el hospital. No sé si lo recuerdan. ¿Alguien tiene información con respecto al tema? Porque ellos lo hicieron público, pero dentro de lo que hicieron público, hasta donde yo vi, no sé si más adelante lo hicieron, ellos no entregaron la cantidad de dinero que se habían comprometido. ¿Recuerdan que Pepe Garza salió a ofrecer y a regalar también una cantidad que era una miseria prácticamente y que fue criticado dentro de este programa por este servidor, siendo supuestamente millonario, haciendo el ridículo con un donativo que dejaba mucho que desear cuando este niño necesitaba una cantidad que fácil él la pudo haber sacado de su billetera? ¿Recuerden? Porque recordar es volver a vivir, por supuesto. Y no solamente recordamos eso, ¿no? Recordamos también, para que vean ustedes lo mezquina que es esta tipeja, lo mezquina que es esta tipeja y hasta qué punto esta se puede vender por dinero. Mejor lo vamos a recordar en el siguiente programa que está súper interesante, así que no se lo pueden perder. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tampoco vale seriano el marciano dentro del programa de la pelliza que te tiene que dar solamente el 10% según lo que dice la mala lengua sin confirmar dentro de los pasillos de Azteca? Ella cobra 125 mil dólares mensuales y tú solamente recibes 12 mil 500 dólares al mes. Qué pena, ¿no? Cuando tú eres el 75% del bendito programa. Dios mío. te voy a dar un consejo desde acá. A pesar que no debería, pero para que veas que soy buena gente. No sé hasta cuánto tiempo tengas contrato con esta revista, pero el consejo que yo te doy es que a raíz del éxito mediano que tienen ustedes, porque la gente ya se está dando cuenta quién mierda son, entonces yo lo que yo te recomiendo es que si tu contrato con ella vence tal fecha, te sientes con ella y le digas mira, ¿sabes qué? Yo no voy más contigo y yo necesito que me des por lo mínimo el 50% de lo que tú ganas. Porque la experiencia también vale. Porque el tiempo de trabajar una imagen también vale, también suma. No solamente es el dinero, mi querido público. Muchas empresas se han juntado en algún momento dentro de la vida con la experiencia de las personas que saben cómo manejarlas y han hecho tratos, ¿no? Por último, que te dé el 40% y ella el 60%, porque tú eres el 75% de ese programa. ¿Por qué crees que cuando yo pongo los títulos acá yo la ninguneo a esa como me da la gana? ¿Y sabes por qué la ninguneo? Porque cuando pongo su nombre nadie la quiere ver, pero cuando pongo el nombre de su marido todo el mundo la quiere ver, por eso el nombre de esta Pepe Garza su mujer hace tal cosa. Pepe Garza su mujer hace tal cosa porque no sirve para nada y como no sirve para nada entonces no tengo rating cuando no tengo rating cada vez que yo saco mi programa. Yo tengo 11 mil suscriptores y voy por más, por supuesto, pero si sacamos en porcentaje cuánto es la cantidad de gente que me ve a cooperación del canal de su marido de ella que es Pepe Sofis, algo así, pues yo soy más exitoso que él de acuerdo a la cantidad que yo tengo suscrita dentro del canal. Quiere decir que si yo hago un programa y me ven más de mil personas dentro del programa de acuerdo a lo que yo saqué y de acuerdo al título que es la gran mayoría de veces que saco aquí dentro de esta transmisión pasan las mil las mil vistas entonces a 11 mil yo tengo más éxito que su propio marido que tiene una cantidad predeterminada que ni siquiera llega al 10% de quienes lo miran al hombre. claro que sus vistas son cuántos 50 mil pero cuántos suscriptores tiene y cuántas o sea de acuerdo a los suscriptores en porcentaje en porcentaje a los suscriptores que quede claro para las burras que van a venir a criticar lo que yo estoy diciendo yo siempre he sido un hombre exitoso en todas las cosas que he hecho y aquí no será la excepción solamente es cuestión de tiempo nada más ¿no? claro mi querido público amado allí está el otro prácticamente recibiendo las sobras de la piquiza estando como limonero sin contar los superchats las donaciones los auspiciadores y todo lo demás ¿no? o sea la otra se pudre en plata pobrecito el otro es un perro que hace con él lo que le da la gana y lo llaman y viene corriendo moviendo la cola y déjate de crear historias estúpidas y falsas para comenzar a tratar de ser una sensacionalista y de esa manera ganar seguidores diciendo estupideces que no son ciertas querida ¿qué les puedo decir? vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a mandarles saludos al público que yo creo que el público está esperando su saludo dentro de sus hogares y a mí me encanta comenzar a mandarles saludos al público especialmente a Karina Arana o a Carolina Arana ¿no? que ella siempre está tratando de decir las cosas como son dentro de las redes sociales y así necesitamos a muchas de ustedes que hagan eso no tengan miedo queridas por supuesto que no y Carolina Arana pues lo hace dentro de así que hay que resaltar lo que está haciendo dentro de YouTube quiero comenzar a mandar saludos el día de hoy encantador como siempre a mi amigo Gustavo Adolfo Infante que me acaba de escribir por Whatsapp saludo chato te mando un fuerte abrazo ahorita te contesto déjame que termine de grabar el programa ay Dios mío si son las conexiones uno va sumando poco a poco gente importante dentro de quiero saludar quiero saludar el día de hoy a Juliana Arzola un beso grande para ella también queremos saludar a War Hunt me encantó War Hunt que chévere también queremos saludar a Mari Cisneros Closet un beso grande Lupe Tomás no se quiere quedar callada y juntamente con Liliana Castro aparece contundente recordando que el 23 de mayo es mi cumpleaños y estaremos de fiesta dentro del programa por supuesto también queremos saludar a Verónica Juárez y a Elizabeth Ojeda que también aparece dentro de la transmisión imparable Ángela Bell justamente con la luta 68-7 ay que linda me encanta la luta 68-7 también queremos saludar a María Villeda a Nancy Citrón a Fresa Ross un beso para ella súper espectacular la verdad con Saúl se queda imparable él no quiere quedarse callado también quiere opinar dentro de la transmisión María Gutiérrez y Diana Tiague juntamente con Silvia Acevedo y Moni de Queen ah que chévere recuerden que Rachel Villacomis maneja mi plataforma dentro de Facebook como mi página de fans así que por ese lado los quiero mechitos evitas lindas son hermosas mechitos para todos mi newsas y mi chat y mi surraca también nos vemos bye bye y y y y y y